Hola amigos, durante los últimos 100 años, la ideología social comunista o de izquierdas o incluso separatista ha tenido tiempo suficiente, 100 años, para dos cosas muy importantes. 1. Destruir poco a poco la llamada clase media, que, aunque es una clase poco puta académicamente hablando, les han hecho creer que era una clase rica y al mismo tiempo iban quitándole el poder económico. 2. A esa clase media y a la clase llamada baja, o sea a los pobres, que los únicos causantes de sus problemas 3. En la clase media y a la clase baja, eran los ricos, los empresarios. De tal manera, que la clase llamada baja, se enfrentó a la clase llamada media, 3. Y esa clase media fue abandonada por la clase rica que los creó. 4. La clase política etiquetada de derechas 5. Y que, en el pensamiento de esas dos bases principales de un país, que son, la clase baja y la clase media, decir derechas, es como decir, el enemigo. 5. Pero, curiosamente, el resurgir de esas ideas de derechas, está teniendo fuerza, en las clases bajas y en las clases merias, en todos los países. ¿Por qué está pasando eso? Es tan fácil de explicar, que podría parecer que es mentira. 5. Durante los últimos 100 años, la idea o la ideología socialcomunista de izquierdas, ha demostrado, constantemente, a la clase media y a la clase baja, 6. Que, mientras, la población, o sea, ellos, cada vez están peor, los dirigentes, socialistas, comunistas, de izquierdas, están mucho mejor, y que los políticos que critican a los millonarios se convierten en millonarios, 6. Y que esos políticos que odian las grandes empresas, trabajan y negocian con grandes empresas. 7. Ahora, esas clases bajas y media, que viven el día a día con un simple sueldo, trabajando 10 horas diarias, y tal vez en el campo o con el ganado o con la pesta, en lo único que creen son muy pocas cosas. 8. Queren en la familia unida. 9. Queren en sacar adelante a los hijos y a los nietos. 10. Queren en tener comida, traza, techo, un transporte aceptable, poder pagar algún capricho en ropa casado, tener posibilidad de internet, para reír con videos tontos pero que les quitan el cansancio después de un día difícil. 10. Tomar un par de copas en el bar, hablar del fútbol o lo que sea que han visto la tele. 11. Cosas así de sencillas. 11. Al día de hoy, ¿quiénes les están ofreciendo eso, exactamente eso? 11. ¿Es el enemigo? ¿La derecha? ¿La extrema derecha? ¿Los fachas? 12. Todos esos millones de personas que no quieren saber nada de los políticos, que no quieren ir a votar porque no sirve de nada, es a ellos. 13. A los que hay que animar para que, por primera vez en sus vidas, voten a esos pocos políticos que desde la hora y de derecha les dicen, 13. Yo no voy a solucionar tu vida. Te voy a facilitar las cosas para que tú encuentres las soluciones. 14. Y si esos políticos pudieran decirlo con palabras y frases llanas, las que usamos los ciudadanos, y dejaran de usar esas palabras que son tan rimbombantes que solamente entienden los académicos, 15. Posiblemente esos políticos tendrían algunos votos más de aquellos que nunca votan. 15. players. 16. inaudible 17.試 He 17.